Este es el camino para llegar a Zacapetlayo. Ya veremos aquí dentro de la montaña. Estamos en lo alto de la montaña y pues se ve muy bonito desde por aquí. Todo allá por abajo, ahí se alcanza a ver un poco. Vamos a llegar a este lugar. Una vez me tocó salir aquí cuando estaba lloviendo. Tienes que salir de reversa. El camino se enfanga mucho. Tengo más de 30 años manejando y yo creo que fue la situación más adversa que he manejado. Con lluvia muy fuerte. De reversa. Y la camioneta se derrapaba y el caminito pues ahí lo ven. A mano izquierda pues está la montaña y a mano derecha pues está el precipicio. Y pues la verdad si venía un poquito pensando en la manejada. Y aparte la lluvia estaba fuerte. No me dejaba ver muy bien. No me dejaba ver muy bien. Y... Pero pues... Muy bonito. Muy bonito. Ahí se ve donde... Donde... Donde termina la... Y pues... ¿Qué les puedo decir? Vengan a... A... A la Huasteca Potosina. Está muy bonito. Ya hasta aquí llega el vehículo. Ya ahorita donde está ese caminito ahí tenemos que caminar para llegar a... A donde está la iglesia.